Música 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 ¡Vamos! Y te permite a la Iglesia. ¡Francisco! Y aquí están Francisco y Lourdes. ¡Míralo, chicos! Oye, oye, un día recordaros de vuestros padres. Hoy es un día de disfrutar y cuando uno disfruta nunca lo va a hacer el suyo. ¡Eva! 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 ¿Cómo estás? ¡Eva! ¿Estás nerviosa? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Eva! ¿Cómo estás? ¡Eva! ¿Cómo estás? ¡Viva! 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 ¡Viva!